Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de un nuevo video de Diablo Imortal. En esta oportunidad nos encontramos luchando en las sombras. ¿Cómo se llama? Y vamos a pelear contra los Unchained. Ay, me votó. ¿Cuánto falta? 10 segundos. Solamente vemos a uno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ay, no me cago en todo. 7, 6, 7. La marca es Pancake. Estarremos las columnas de Pancake. Siempre pa' varia. Pancake se entro. Ya está. Vamos a empezar la Guerra de las Sombras. Me votó. Y eso que nos se ve en el Discord ahí en el nueva pal. Pero hasta aquí. ¿Entraste? No estoy entrando. Está muriendo ya Muy bien, vamos a ver Ya no entro Es uno nada más Vamos a ver al final Este Daño más alto Tienes el que hacer el daño más alto acá Bien, vamos a pegar Nos alejamos un poquito Vamos a reventarlo Bien, bien, bien Ah, este es el daño que Y ganamos Vamos al otro lado Ah, listo, ganamos Muy bien, vamos a ver ahora El daño más alto de acá De la guild, del clan Vamos a ver Vamos a ver Clan oscuro Guerra sombría Eh, llaves Eh, a ver Hemos peleado contra un Cheynet Cheynet Y luego si es Hemos avanzado Entonces hemos avanzado Y el sábado vamos a pelear contra El ganador de la cuchara es para la sopa Y semen origin Este sábado Eh, contra el ganador de semen origin O la cuchara es para la sopa Este sábado lo voy a transmitir Esta es una grabación Pero el sábado se lo voy a transmitir Muy bien Vamos a ver el daño más alto De acá de Otros Hemos ganado La batalla principal A ver 6.2 7.5 Guacala Va ganando Guacala hasta ahorita 7.5 7.5 Guacala Panqueque 11.7 Madre mía 11.7 Capachino 14.9 Este capachino pega Pega durísimo 14.9 Pacachino Yo he hecho 6.5 6.5 He pegado yo Pero este Capachino es el que más ha pegado Acá en el clan Vamos a ver ¿Dónde está? 14.9 Ha pegado Capachino Así que vamos a inspeccionar A Capachino Vamos a ver Acá Plan oscuro Miembros Y Así es Así es Ahí está Capachino Capachino es el que más daño ha hecho Muchachos Para todos los DHs Que estén jugando Y van Estén participando en la batalla principal Puede que les sirva esta Esta mini guía Vemos acá Que Capachino A ver tiene 11.650 de daño Habilidades Dispare ballesta Lanzamiento osado Vindicta Dispare múltiple Y cortina de humo Vamos a ver Cual es su will En casco Está llevando No le tapa ahí mi rostro No Está bien A ver Vamos a ver En casco En casco Está llevando Vamos a poner un poquito Ahí está En casco Está llevando Este Lanzamiento osado También aumenta tu velocidad de movimiento Un 30. 30% Durante 4.8 segundos Bien En pecho Está llevando Reduce la recuperación De vindicta Un 18.6% En los hombros El legendario Que Disparo múltiple Ahora lanza Dos cohetes Teledirigidos Bien Eso ya lo sabemos En los pants Está llevando A la probabilidad De golpe crítico 50% En el arma principal Está llevando El que reduce El colgado Si no me equivoco El que reduce El colgado De Reduce El colgado De cortina De humo Un 18.6% Y el hambriento En la arma Secundaria Y está llevando Y está llevando 4 vitus 1 2 3 4 3 4 vitus Y 2 shalvas Igual 4 vitus Y 2 shalvas Turmalinas al rango 6 Una turmalina Turmalina al rango 7 Está bien Esa es la build Que está llevando Capachino El que más daño Ha hecho En el clan En la guild En esta En esta guerra En esta guerra De clanes Ahí está Para que puedan Copiarlo muchachos Para que puedan Este Probar esta build También En sus En sus guerras De clanes Ahí está Esta está muy buena Porque Este cada vez que Lanzas lanzamiento Osado Lanza lanzamiento Osado Utiliza lanzamiento Osado Te manda un buff ¿No? Este buff Puede que active Este La vitus También Aumenta la velocidad De ataque El 30% Cada vez que Usas una habilidad Que otorga Un efecto beneficioso En ti O parte de tu grupo ¿Ya ves? Lanzas lanzamiento Osado Y Te activa la vitus También Está muy buena Está muy buena ¿Qué fue? Ah no ¿Dónde me están mandando? Bueno Ya está muchachos Eso sería todo Por hoy Y Nos vemos El sábado Vamos a transmitir En directo El sábado Transmisión de directo La segunda parte De esta guerra De clanes Puede ser Contra la cuchara Para la sopa O contra Los semens O rishings Muy bien Eso sería todo Muchachos Nos vemos en un próximo Vídeo O en un próximo Directo Chau chau Hasta el próximo Chau Langredo